¡Suscríbete! Me voy a campear para ganar Así se gana Se gana No, no te caigas hijo Me cago el tímpu Bueno, que no sé Mira, voy a ir acá Esta partida va a ser Una partida de camper Quiero, pero estoy cansado Estoy cansado de este juego Por eso voy a, a tratar de asegurar un poquito La posición La entrada a los tors lo de la partida porque quiero 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 quedar en top alto, ¿sabes? quiero quedar en, no sé top 4, así, quiero quedar así pero más que sea cuando se lo quise quiero quedar en top, bueno, voy a ver si está grabando esta partida porque no quiero que me pase con la partida pasada que no se me grabó y me quedé con las ganas de verla toda la partida, o sea, porque estoy muy buena en la partida y me mata uno que la verdad es que no tenía pensado que no maté yo cambié pensando que tenía el subfusil pero tenía las duales y las duales, o sea, nunca no, no pegué un tiro con las duales le pegué el primer escopetazo que eso fue, el primer error o sea, este tipo, o sea, me mató y entiendo que habían ya matado porque no está hasta, no sé, hasta uno que empieza a jugar y me puede matar, cuando así o sea, fue muy mal en ese PvP ese combate fue muy mal y reconozco que me tuvo que haber matado y me tuvo que haber matado y nada, o sea, fue muy mal o sea, no tuvo nada y las duales de vuelta me lo ganaron las duales las duales, o sea, están rotas pero, o sea, a mí no me funcionaron las duales, o sea, no me funcionaron y la verdad que no no me funcionaron la media pasada y por eso me quedé muy vendido con las duales o sea, pensé que iba a darle más tiros y más cadencia o sea, no se ha que haber ningún tiro o sea, no se ha quedado nunca por eso me quedé muy vendido con un faradual o sea, pensé que iba a darle más tiros y a nivel de algún tiro vamos a empezar a tomar el juego triple pistola y a ver si... se puse una escoagulada borradera ¡ah no! o sea, que hay escoagulada o algo con un solito pompista normal y se puse una pistola, o sea, no se va a hacer nada o sea, ves una escoagulada No sé por qué me lo sacaron Tengo todo lo necesario excepto que me tengo que guardar que tengo las duals y no tengo su fusil aunque su fusil también me pasa que no me paga el joystick porque me estoy guardando que no me paga el 10 ni nada vamos a ver si hay materiales en su hay mucho material acá y espero que me salga una partida gente quiero subir una partida y es una partida buena que la que juego bien pero la verdad es que jugando así no voy a jugar bien nunca voy a jugar bien nunca voy a conseguir una partida a jugar bien pero la verdad es que jugando así no voy a jugar bien nunca voy a jugar bien pero no voy a jugar bien pero no voy a jugar bien cuanto te dan voy a comprar su fusil voy a comprar su fusil voy a comprar su fusil importante que llevan las duales voy a jugar su fusil confío en su fusil porque las duales la verdad que no estoy confiando porque la partida pasada perdí con las duales y ahora no quiero que pase lo mismo por eso voy a cambiar hoy subí un video a youtube recién cuando empecé a hacer este directo a ver así se lo pasaban por acá pero no sé cuánta gente se pasó pero que no hay ninguna gente si no hay que por favor lo empieza viendo si no es alguien que conozca básicamente por favor suplita mi canal de youtube esta llama Bill Santix igual que este no es de antes pero sin el barra abajo sin el guión bajo sin el guión bajo pero es gratis a mi la verdad que me ayuda mucho en su fusil ahhh eso mejor pequitazo esto lo hago por diversión no porque en vez de jugar partidas normales me puse a grabar y me gusta que me gusta grabar me gusta grabarlo como juego aunque soy malisimo jugando tengo pocas wins tengo 8 wins en solidario malisimo poquitas wins pero estoy muy pelado de partidas victorias pero no importa lo importante es jugar divertirse y pero yo me que hay un papá que hay un papá pero no importa lo importante es jugar divertirse y pero como que hay un papá uny ha que te y pero no sé cómo haya un dios これ lo que pasa pero qué leches pero qué leches y mira gracias bro, gracias por no echarte el cofre muchísimas gracias hay un sorbete ahí un sorbete ahí, vámonos 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 y se pasa por acá que no lo vean porque, o sea, no quiero que me lleven esos miniscudos porque está entre el pepe y si tengo que venir a buscarlo los enyoja te vi, te vi, te vi, te voy a seguir este tipo lo voy a tener que matar o sea, quiero matarlo, quiero matarlo no quiero que me mate, por favor deseo que no me mate este por favor, no parece muy bueno pero ahora vas a ver que cuando le disparo vas a ver que se construye 5 rampas 5 torres se construye el pavo o sea que es el mejor jugador de Fortnite cuando le disparo pero ahora vas a ver que cuando le disparo vas a ver que se construye 5 rampas 5 torres se construye el pavo todo la vía, todo el mundo o sea que es el mejor jugador de Fortnite cuando le disparo o sea que le disparo toda la vía o sea que no tira por donde que está este ojo le, ojo le, ojo le, ojo le 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 Perdón, bro Perdón, perdón, perdón Mala mía Perdón, que jugué como una rata Pero, o sea, tiene que matar De alguna forma Uy, tiene nueve Nueve minis Uy, que malditos minis Uy, tiene nueve Nueve minis Me voy a llevar los minis Me voy a llevar los minis Me voy a tomar estos No voy a tomar No voy a llevar los minis Porque la verdad es que O sea, ¿qué lootazo tenía este? Tenía un buen loot Un buen loot Tenía el tipo este La verdad no era bueno Pero tenía el misil ese Que te puede matar Te puedes matar Te tiras cinco misilados Aprietas y juegues el botón Por más que no sea bueno Y te lo matas, ¿sabes? Después de eso nada Contré ese misil Porque es muy bueno El misil este es muy chetado Pero yo también lo tenía Y lo, o sea, lo matí Y fue la forma más ratoneada Que se puede hacer Matándolo a un misil Pero, perdón Pero tenía que matar De alguna forma Y tenía miedo Que a mí me tiro otro misil Por eso no Me hace el misil Para que tampoco me saque vida Esa mentira Porque si me dejara Que me disparo en la escopeta Yo con la escopeta Me podía dar un escopetazo Me podía sacar más vida De la normal Y no quedarme a dosis Entonces eso me caería mucho Tengo partidita más aburridita Pero bueno, no importa Yo confío en que puedo pelear En alguna partida O sea, todas las partidas Confío en que no No confío en mi mismo Que me voy a confiar La partida estoy dando un top alto Pero no me maté De un francazo Jodería Morir de un tiro en la cabeza Porque si me dan un francazo Y me matan de una Porque me dieron la cabeza Pues claro Jodería Morir de un tiro en la cabeza Porque si me dan un francazo Y me matan de una Porque me dieron la cabeza Eso es muy claro A ver, a ver A ver A ver Una kill sola Una partida aburridisima Pero Pero partida Que se puede subir tranquilamente Si llegamos a una partida Con dos kills Eh La puedo subir La puedo subir Y ponerla como un ratón ¿No? Ponerla como Así ganó un rata O así ganó un campero O no sé Eh La puedo subir La puedo subir Y ponerla como un ratón ¿No? Ponerla como Así ganó un rata O así ganó un campero O no sé No sé para qué pico Porque después los materiales No los uso Y si los termino dando A un jugador que juega bien Y los costruyes como Contra cuando me mata Le se doy todos los materiales A uno que La verdad que Me mata Supongo Que jugará bien Y si todo me mata El nuevo con un musil Ojo que pues A todo punto El chiringuito El chatarro O sea Si cae el chiringuito El ratón O el campero O sea Que no cae el chiringuito Pero cae el otra Munda también O sea El lugar De camper O sea Pero si cae el chiringuito Que no cae el chiringuito Que no cae el chiringuito No cae el chiringuito Pero cae el otra Munda también O sea El lugar De camper Donde cae yo Pero si cae el chiringuito No hay mucho loot En ese lugar También Acá se puede caer Tan lentilamente O sea Les recomiendo Si quieren ir a hacer buenas partidas Caer en ese lugar En esa casita En ese lugar En ese lugar Cae muy Cae muy buen loot Muy buen loot Y Y hay Hay cosas muy buenas Hay cosas muy buenas Ahí en ese En ese Mira Se cerra Está dentro del punto O sea Eso nunca se se cierra Dentro del punto Obviamente Nunca se va a cerrar Dentro del punto Pero Pero hoy Se cerra Justamente Saludados O sea Eso nunca se se cierra Dentro del punto Obviamente Nunca se va a cerrar Dentro del punto Pero Hoy jugué Nada más Hoy a Fortnite Que jugué Nada más La partida que está en la misma hora Y Tres partidas antes Que jugué tres Perdí dos Y una la gané La gané La verdad Igual El prefiero ganar una partida Cuando estoy matando Antes que una gana Antes nada O sea Gané Como cuatro kills La verdad Sufrí mucho El último Estaría el misil Este Estaba disparando Con el misil Con su fusil Le di Que puedo matarlo La verdad Lo suerte ¿Dónde está la peña? ¿Dónde está la peña? Supongo que estará Entonces La montaña Con Parque La sentira pegándose Y yo estoy acá Como un ratón Y chiquitito chataca O sea La llama De Fortnite Va a tener que salir Esta llama Es la única llama Que no se puede romper Ni nada Quedan siete Quedan siete Y ojo Porque se puede Se puede venir La única llama Que no se puede romper Ni nada No se puede romper Top alto Ya quedamos Quedamos en top Más del top 10 Eso nos parece bueno Tengo un No, no, no No te tomes grietas Pero O sea Para mí me rollea Para mí me rollea Tranquilamente No, no, no Tengo un besito De rullar Porque parezco no No, no No te tomes grietas Pero O sea Para mí me rollea Para mí me rollea Tranquilamente Porque Tengo un besito De rullarle Porque parezco no Hay todavía tipos Con aviones No lo bajan No bajan los aviones Por favor Bágilos Bájatele a los malditos A los aviones Por favor Ese bajo Baja Hay un tipo Baja 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 A los malditos A los aviones Por favor Ese bajo Baja 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 No te van a la vida O sea Es el típico Que se escapó De un avión Se quedó De un avión No se lo paga Si lo mato No te van a la vida O sea Es el típico Le disparé por atrás Eso no hay que hacerlo Eso fue de ratón Disparé por la espalda Pero o sea Cada una de vida El tipo O sea Por más que le di un picazo Moría Va No se Porque saqué tipo 80 Creo que le saqué Con la Con el laca Pero creo que le di No se No le di la cabeza Pero le di Le di Como 88 Creo que le saqué Y eso lo mato Lo mato Porque si no Se puede tener 50 de vida O 70 de vida Y morir Un solo tiro Eso es una potencia Creo que la laca en la cabeza Se saca 92 92 Saca la laca en la cabeza Creo O sea Mirad Medio punto se ha cerrado Afuera En el mar Medio punto afuera En el mar Gente O sea La verdad que esto No se puede hacer Medio punto En el mar Va a pelear Uy Cerro el punto dentro Madre mía El punto Cerro el puntito dentro Yo voy para allá Gente Yo voy para allá No quiero peleas No quiero peleas Con este tipo No quiero peleas Con los tipos estos Quiero que ellos Se peleen mismo Y se saquen vida Entre ellos dos Y que vengan para allá No quiero peleas No quiero peleas No quiero peleas Ojo Yo me voy gente Yo me uso el avión Y me voy porque Tiene mucha vida La vena Tiene mucha Pero mucha vida La vena Ojo Y puedo volar Con el avión Si no me disparan Con el avión La verdad que no voy a mover Yo me uso el avión Y me voy porque Tiene mucha Pero mucha vida La vena Lo maté Lo maté Por favor La madre del señor Pero la madre del señor Pero la madre del señor Pero la madre del señor Macho Soy tonto ¿Cómo? Para ¿Con qué me dio? ¿Cuánta vida te quedaste? ¿Cuánta vida te quedaste? Y te lo digo Por favor Te lo pego A cuatro de vida Chicos A cuatro de vida O sea chicos Esta partida La voy a subir Al canal De youtube La voy a subir Y espero que Espero que la disfruten El título Ya tengo claro Lo que puedo hacer Soy un desgraciado Y Soy un puto desgraciado Y Un campero Así de fácil Bueno chicos Chau chau El video de hoy